bueno estamos aquí con estos dos individuos y vamos a la idea es ir a un firing range a un campo de tiro porque estamos en los estados unidos y aquí que se hace disparar y comer hamburguesas así que pues vamos a ver qué tal se da vamos o no bueno antes de ir para allá os voy a contar unas cositas que me ha dicho pues un colega que tenemos aquí que ya ha ido a un fighting range y es que bueno al parecer hay que rellenar al llegar pues los típicos documentos de no me voy oye de no me voy a pegar un tiro en plan en la pierna no voy a matar ya vale de ruido tú basta ya de hacer ruido que estoy intentando grabar no voy a matar el instructor no voy a yo que sea llevarme la pistola y demás así que bueno rellenaremos esas cositas y no sé hay poquito más la verdad que nos han comentado hasta allí tenemos un largo trecho porque aquí en la zona de miami no hay muchos fighting range de estos no hay muchos sitios para pegar unos tiros y nada probaremos a ver qué tal por cierto se están acercando por ahí unas nubes que no tienen muy buena pinta veremos a ver cómo acaba esto porque otro día nos llovió aquí en miami y me cago en la leche como llueve bueno estamos de camino para allá me llevamos dos camisetas chicos porque me ha dicho el colega este que ya ha ido que bueno que luego se queda un orocillo a pólvora y demás en la ropa entonces como no quiero que se me quede la camiseta muy tringa pues me he llevado dos para no ir oliendo a pólvora porque luego a lo mejor vamos a hacer otras actividades así que nada simplemente que sepáis eso y nada que lo tengáis en cuenta por si algún día vais a tirar y bueno también nos ha comentado que el tema a ver si no veo el coche que nos ha comentado también que es más o menos caro no es bastante costoso tirar no sé si ha dicho que son creo que 16 dólares 50 balas las pistolas no me acuerdo es que no lo sabemos no se acuerda muy bien y luego si queremos una mano automática que es un poco la idea que vamos a coger algún subfusil o algún fusil son son creo que 60 dólares así que es bastante caro pero bueno veremos a ver qué tal y a ver si llego ya bueno os he mentido no no vamos en coche vamos en ese barco que no acabamos en ese de ahí mira ahí está mi colega que nos va a recoger ahora con este vehículo vamos a ir al campo de tiro y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va, va, a tope. Ya está. Gracias. Llévate las balas. I know you see all the shots. 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 You see all the shots. You see all the shots. I know you see all the shots. I know you see all the shots. 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 I know you see all the shots. You see all the shots. I know you see all the shots. I know you see all the shots. O say acabio, perdón, para ser la primera vez, pues no está nada malo. He dicho una experiencia bastante única. Repetiría, sin lugar a dudas de lo único que repetiría con otro tipo de armas, con armas quizás más pesadas, pues como un fusil grande, ¿no? Una M4, una K, cositas así. No soy tampoco, ya os digo un erudito de las armas, pero oye, lo he disfrutado bastante. Creo que es una cosa que se puede hacer en Estados Unidos y que se puede probar dado pues las cosas de armas que tienen aquí, estéis más a favor o más en contra. Yo en mi caso, pues no estoy muy a favor de las armas en los países, pero bueno, Si vengo a uno en el que están a favor Y se pueden probar, pues que menos que probarlo Así que os animo a hacerlo si venís alguna vez A los States Y nada, dime por los comentarios Si alguna vez habéis disparado, si no, si os gustaría Pues ya sabéis, ese tipo de cositas Y nada, espero que os haya molado muchísimo Lo que viene a ser el vlog, ya os digo que ha sido una locura Con la lluvia y todo, que al final nos ha pillado O sea, uff, uff, ha estado impresionante Y creo que ha quedado bastante chulo Así que nada, si os ha gustado chicos Ya sabéis, like, suscripción Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao